Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el 20 de octubre, los expertos recuerdan que la osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. Tenemos varias fases en lo que es la construcción de nuestro aparato locomotor, en concreto el esqueleto, y digamos que tenemos un pico de máxima calidad de masa ósea, 20-30 años, que evidentemente corresponde con la etapa de mayor actividad, predisposición al deporte, alimentación, en fin. Luego empezamos a perder esa calidad ósea y llegamos a una tercera etapa, que digamos que es la mayor de 75 años, en los que el riesgo de predisposición a esta fragilidad ósea, a poder sufrir una fractura, pues aumenta. Sobre todo fracturas de muñeca o fracturas de cadera, que son las más habituales. Ramón Calatrava, traumatólogo del Hospital General de Tomelloso, declaraba que para prevenir esta patología es necesario hacer ejercicio y una alimentación equilibrada rica en calcio y vitamina D. Una buena alimentación, evidentemente los lácteos, pero no todos son lácteos, pescados, almendras, fruta, en fin, todos tienen niveles de calcio, evidentemente no tanto como los lácteos. La vitamina D es muy importante. En este país, como tenemos tanto sol, fundamentalmente el 90% de la vitamina D se consigue a través de la transformación por los rayos ultravioleta, pero otro 10% si entra por la dieta. Y a medida que nos hacemos mayores, cada vez transformamos menos el sol en vitamina D y necesitamos más ingesta de alimentos enriquecidos en vitamina D. Otro factor muy importante es evitar los tóxicos, los hábitos tóxicos. Es decir, hay tres fundamentales que colaboran. Es el tabaco, el primero, el segundo es el alcohol y la cafeína también. El traumatólogo destacaba que también existen tratamientos farmacológicos para la osteoporosis, siendo los bisfosfonatos los más recetados. Finalmente, resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo. Las fracturas osteoporóticas son la principal consecuencia de esta patología y es la causa de las estancias hospitalarias más prolongada. Una patología que afecta a más de 3 millones de personas en España.